hoy vamos a hablar sobre algo muy importante para el armado no sólo de las líneas de pejerrey sino las de todas las líneas de pesca deportiva que son los nudos si yo les pregunto a ustedes qué pretendemos nosotros de un nudo seguramente me van a decir que no se desate pero los nudos no se desatan habitualmente se cortan porque todos los nudos que se hacen en el nylon le resta resistencia al nylon estamos hablando que el mejor nudo capaz que le saca un 5 un 10 por ciento de resistencia pero hay nudos que les pueden llegar a sacar hasta el 50 o 60 por ciento de resistencia hay uno que por ejemplo no existe en la pesca deportiva y yo lo veo un montón de veces cuando arman esas líneas de para pesca variada en el río que se yo que le ponen que hacen un nudito una perlita un rotor otra perlita otro nudito que es el nudito simple el común es el nudito que se usa para para atarse los zapatos es este así pues vamos a imaginar esto tiene un 0 40 y una resistencia de 11 kilos mira lo que es esto se cortó cuando qué fuerza le dice seguramente no más de 5 kilos no más de 4 kilos y medio entonces el nudo que hace se fricciona y se corta y cuando es así simple más vamos a mostrar una serie de 4 o 5 nudos que con eso si lo aprendemos bien no vamos a tener ningún problema en ningún tipo de línea lógicamente porque esto es para todas las líneas en general el clinch es el más conocido y es que uno practicando lo un poquito realmente lo puede hacer con los ojos cerrados lo puede hacer de noche en un muelle lo puede hacer arriba de una embarcación moviéndose es uno de los más sencillos y los que mejor rinde vamos a mostrarlo acá con un nylon los que todos se pasan se da 5 vueltas muy sencillo 5 vueltas y lo pasamos por adelante se cierra y tenemos un nudo que queda perfectamente recto y tiene como como cualidad no restarle resistencia al nylon todos los nudos antes de cerrarlo se tienen que humedecer como se humedece los pescadores que hacemos así pero eso ya no lo voy a repetir porque ya lo saben todo se tienen que mojar el nudo para que se deslice y se apriete bien y después lógicamente cortar lo que sobra este nudo esmerillones mosquetón con esmerillones la plomada el nylon que viene de la madre donde tenemos el alcahuete en la línea de pejerrey este nudo es casi perfecto ya mostramos el clinch correcto pero para nylon habitualmente hoy por hoy el 95% de los pescadores de pejerrey tienen multifilamento multifilamento en el reel cuando nos encontramos vamos a suponer que es un alcahuete para el comienzo de la línea de pejerrey entonces podemos hacer el mismo el mismo clinch pero mejorado se llama entonces uno hace exactamente lo mismo las 4 las 5 vueltitas 4 o 5 vueltitas lo pasamos por el ojal y que se nos forma se nos forma un 8 acá y volvemos para atrás cuando volvemos para atrás ya cerramos ahorca ya el multifilamento y uno lo estira lo deja en perfectas condiciones no se sale no se sale el multifilamento no se resbala que es lo fundamental lógicamente cortamos sobrante y tenemos el clinch mejorado el clinch mejorado i y